El señor te bendiga y mena, se llama la Titi La que trae los paquetitos sellados desde Colombia Levin papi ya tu sabes Dile a todos estos locos que la sangre llama el tiburón Titi acuérdate que los narcóticos los vendemos al por mayor No hay bolsa en trili papi Dar las 2 de la mañana tuve un sueño que me dieron 12 tiros Sin embargo llamo a héroes porque llamando los kilos es el destino Dicen que te avisa cuando algo viene pero mientras tanto sigo haciendo lo que me conviene Con rubia, el mena y gordillo no en la montero Yo ni traté que si los cojo los estrellos los roceo y los espumo La pili libreta es en la gaveta y quise giga en el cerebro que los pone a botar humo Sin excusa me curen estos plantandos en dulce Escribo 12 barra y me estupo la musa tengo un combo que no abusa Pero por ley te meten si te cruzan el cigar te quemas con tija y agusa Y esto no se acaba andamos con los fules estamos en talla Y los tengo caminando con sobria como los atalayas monfaia Y me meto sin tocar la malla y los despacho escribiendo profecías como los mayas Bajen los kilos que no fuimos por encima Bajen los kilos que no fuimos por encima La aligua del mena y queman mas capi y mas podrá la humitud es que la ilustamos como el pan Mira bro la calle sola a mi me llama me envuelve entre su peligro y tambien en su mala fama Tan solo quiero disparar balas de fuego a todos mis enemigos y sacarlos de este juego Tal vez merezca una condena 10 por vida por tener este flow que es una rara de sicilia Y ahora le vi pa' vamos a matarlos con este fucking track que diafracturó sus crashes Checa esta ma' sin quiero ya no lo llevamos a esta ma' porque te sale barato My gangster yo soy de la calle slow papo yo tengo control El to' 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 el to Y besos los collares, le pido cada minuto que me cuide de los flores Ya cruza la línea, no hay jurisdicción Se quedaron con las ganas las fuerzas unidas de rapida Sus siglas furan, quieren arrestarme a la segura Pero cuando van a pasar el perímetro los duelen Si yo supiera que tengo el control del magistrado Y en tres años me graduo del colegio de abogados Si yo supiera que tengo el control del magistrado Y en tres años me graduo del colegio de abogados Aquí la sobre en conexión con la DT Rubio, con una senda del narcotráfico Diré que si se meten pa' los hondos se van a ganar Colombia, Medellín, estamos ready Aquí recuerdan los espacios del Congo de Guadalajara Papi matando a la liga Levin, mami, ya tú sabes que incluyo Tranquilo y puestándose en la casita de Don Toño Levin, yo en el extracinario, un supermina Tú sabes que el que se pasa es lo que vamos en la casera Nosotros sí tenemos conexiones con Colombia Esta es la liga del colegio de la tienda de los altos Esta gente se cree que las nenas no tiran pa'lante Pero fíjense que yo tengo un rifle que hace estante Levin, déjate la caer Papi, la liga repuestándose de cuatro calles Levin, ruido que se la busqueó pa' el río Yo no me he liberado 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 Rubio Elmena Kid Music Erofuck La conexión desde Colombia Tú sabes Erofuck El man da fucking rolo You know, Levin Kid Music Easy papo Bitlow Records Rubio Elmena Papi, sin mucho frondeo nosotros estamos llegando a donde queremos